¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta ir a la cancha cada semana a alentar y no mirar el partido? ¿Pero más te gusta el tubio negocio que rodea al fútbol? Entonces anda diciéndole al cana que mire para otro lado. Porque tenemos malas noticias, trae... ¡Grita en puto! ¡Grita en puto! El primer programa de la televisión dedicado íntegramente al mundo barra brama. Sí. El ciclo que estabas esperando mientras te preguntabas cómo hacer para ganar plata haciendo lo único que sabes. Cagarte a tiros por ahí. Dale, giri. Mira el programa. Con todos los secretos que tenés que saber. ¿Es legal revender entradas? No. ¿Es legal vender merca? No. ¿Es legal secuestrar a la hija del técnico? No. Pero no desesperes. Porque tampoco es legal comprar policías, jueces y funcionarios para que nos protejan. Pero lo hacemos igual. Eh, bobo. Míralo la pudrida. Dale. Prendete a esta nueva apuesta televisiva y no te preocupes por el rating. Porque si nos quieren levantar el programa, prendemos fuego el canal. ¡Grita en puto! Muy pronto, desde el estudio, detenemos malas noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!